Chile es un país que envejece y San Bernardo no es la excepción. La comuna cuenta con 24.000 adultos mayores, pero según nuestros registros al año 2016, son alrededor de 45.000. Hemos crecido el doble, con 130 clases de adulto mayor y otras tantas organizaciones relacionadas. Hemos logrado trabajar de manera colaborativa con todos los actores que se relacionan con el área adulto mayor, donde destacan la oficina municipal del adulto mayor, programa vínculos, programa más, postrados, diógenes, cuidadores de personas mayores, deportes, cultura, entre otras. Todo en pos del bienestar del adulto mayor. Es el sello que ha querido colocar nuestra alcaldesa Nora Cuevas, quien bajo esta premisa, ya hace algunos años, compró una casa para el adulto mayor, la cual tiene vida propia y que se ha convertido en un importante espacio de encuentro de personas mayores, que hoy sienten propio, lo sienten suyo, no resolvían de los achaques y problemas del día a día. Aquí se vive la calidad de vida. El dinamismo, entusiasmo, las ganas de vivir y de no temer a esta etapa de la vida, nos lleva a organizarse de tal manera que solo en el 2016 viajaron más de 700 veces ocupando los buses y minibuses de la Municipalidad de San Bernardo. Mal no lo pasan. Postularon y fueron beneficiados con subvenciones y fondos concursables de la Municipalidad por más de 52 millones de pesos. Crecimos en la postulación de los fondos Senama, pasando de 33 clubes ganadores a 37, esperando que este año 2017 sean muchos más. Nos hemos consolidado como una de las comunas de la región metropolitana con más proyectos adjudicados, sinónimo del trabajo colaborativo entre el equipo adulto mayor y el Departamento de Organizaciones Comunitarias. Destacar que somos un equipo 100% de terreno. El año 2016 visitamos la totalidad de los clubes adulto mayor. Somos uno de los convencidos que los sueños fueron hechos para hacerse realidad y para dar oportunidades a quienes toda una vida la estuvieron esperando. Cuando se habla del fortalecimiento de la adultez mayor, de las nuevas oportunidades y del reconocimiento que ellos se merecen, aquí paso a destacar sueños e ideas que se convirtieron en una grata realidad. El Festival de la Voz del Adulto Mayor, una iniciativa local, revivió a una gran Mirillita Sánchez, poseedora de una privilegiada voz, destacó en San Bernardo y vivió en televisión ganando talento chileno. El coro del adulto mayor, que abrió esta hermosa ceremonia, fue capaz, a punta de esfuerzo, de ascender los límites de San Bernardo para emprender un viaje que seguramente jamás olvidarán, representarnos en la serena. En esa ocasión, los acompañó su amiga alcaldesa, voces maravillosas que esperaban una oportunidad. Talleres de deporte del adulto mayor, liderados por un equipo de profesores entusiastas, llenan año a año el gimnasio municipal, demostrando a San Bernardo que la edad no es impedimento para ser personas activas. Corografías y colores, dan vida a una de las presentaciones de adultos mayores más grandes de la región metropolitana. Talleres de cultura del adulto mayor. Qué lindo es ver como adultos mayores solos, se inscriben en un taller para salir de la rutina, logren ver finalmente formar una familia. Quieren una clase representar a todos los talleres de cultura, el cual fue capaz con simpatía y disciplina, generar un grupo llamado Grewell. Ellos fueron capaces de cruzar fronteras para representar a Chile y San Bernardo en Argentina, dejando bien puesta nuestra categoría de capital del folclor. En San Bernardo nos destacamos por tener una mirada distinta de las cosas. La dignidad y respeto priman a la hora de hacer nuestro trabajo. Le damos otro sentido a lo establecido. Es por eso que nuestros adultos mayores no esperan pasar agosto como lo hace el resto del país. Nosotros vivimos agosto porque no le tememos miedo, enfrentamos el mes y lo vencemos. Más de 1.500 adultos mayores viven un día de ensueño, día donde reciben el reconocimiento de nuestra alcaldesa, concejales, autoridades y la comunidad de San Bernardo, actividad llamada Gran Reinao del Abulto Mayor, donde reinas y reyes con autos antiguos y alfombra roja engalanan lo que el Servicio Nacional del Abulto Mayor denominó como la fiesta de personas mayores más grande de Chile. Podría seguir nombrando una infinidad de beneficios, pero esto, lo que acabo de nombrar, es autogestión. Es esfuerzo propio de una alcaldesa, comprometida con la comunidad. Quiero agradecer a todos quienes trabajan por el Abulto Mayor en la comuna y me despido esta noche renovando nuestro compromiso de seguir trabajando por la dignidad, el respeto, el buen trato y por sobre todo, todo el cariño que nuestros queridos adultos mayores se merecen. Muchas gracias.